...prepara y mucho más. Qué lindo, digo, que les gusta debutar tan... Vienta la llave Mar del Plata, mijo, me la dio el intendente, mijo. Por favor, abrí temprano. Y eso va a ser porque ya se van, Jorge. Ya no vamos, este jueves ya estamos abriendo la temporada. Todas esas cosas que antes veía de Carmen Barbieri que arrancaba, viste que también Carmen arranca siempre, el 2 de septiembre arranca. Nos toca a nosotros, pero bueno, justo es un fin de semana largo, también aprovechamos y también la necesidad de irnos urgente para la feliz. ¿Les gusta ser uno de los primeros en debutar? Sí, me gusta, me gusta ir a Mar del Plata. Claro, claro. La verdad, me gusta ir mucho a Mar del Plata. ¿Cómo se preparan también una temporada con muchas ofertas en Mar del Plata? ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo se palpita? Mar del Plata va a estar divina, no solo por la ciudad que es preciosa y su gente, sino también porque va a haber una cantidad de espectáculos muy buenos. Pero siempre, la verdad, yo en los años que he ido, siempre los espectáculos hemos sanamente competido con un montón de muy buenas obras, con Brandoni, con Mahatma que estuvo en su momento. Estuvieron varias obras. Bueno, este año nos toca Midachi, nos toca Lizita Agliani, o sea, va a haber. Y nosotros llevamos un producto que es muy lindo, ya está probado. Un éxito total acá en Buenos Aires. Sí, en Buenos Aires nos ha ido muy bien, cambiamos para lo que va a ser Mar del Plata. ¿Me podés adelantar alguno de los cambios? ¿Se puede contar algo? Sí, no, Martín va a ser un homenaje a la música, con distintos personajes de los que venía haciendo este año. Cambiamos el sketch de Olmedo y Porcel, sigue estando el de Portales, hay un monólogo muy lindo de Martín, que también cambió, pero bueno, tenemos 12 músicos en escena, 3 coristas, o sea... Una respuesta en escena increíble. Sí, sí, nos catimamos un peso. No pusimos una pileta, pero por esto, no pusimos la pelopincho, porque la verdad era para poner la pileta y a Flavio Mendoza volando por... Sí, pero falta Flavio, no, la verdad. Está todo. No, no, está todo y creo que Martín, cada espectáculo que encara, y vos lo sabés que lo has ido a ver, es un tipo que pone todo, absolutamente todo. A mí me encanta porque Martín no mira el tema plata, o sea, no dice, bueno, a ver, cuánto voy a ganar y no, entonces empiezan a sacar... No, pone lo mejor. Todo lo que sea para mejorar y progresar en el espectáculo lo hace. Sí, todo lo que a la gente le guste, le encante, ganamos menos, ganamos menos, pero pongamos absolutamente todo. Y tenemos el respaldo de Carlos Rottenberg, que uno sabe que así con Farón y él, la Bope, son los popes del teatro y que no producen cualquier cosa. Bueno, y en cuanto a las entradas y demás, va a ser una temporada, en cuanto a lo económico, por ahí más complicado, ¿tienen pensado algún tipo de ofertas o algo para el público? ¿Cómo se va a manejar en ese caso? No lo sé, pero he visto en tema todo lo que es promoción de Mar del Plata, que va a haber un montón de cosas con respecto a los valores de las entradas del teatro. Eso, bueno, si la gente ya se puede empezar a meter, que se meta en la página de Mar del Plata, que seguramente le van a informar ahí. Pero también está el hecho de que, viste, los diarios tan importantes como tenemos La Nación, Clarín, que tienen sus tarjetas, que de repente, viste, te hacen dos por una alguna, o la gente de Cablevisión, siempre alguno con algo. Y eso hay que estar atentos. Yo qué sé yo, yo tengo una y al supermercado voy los lunes y los martes. Miércoles no voy. Mirá, cuando empecemos a entender eso, el que carga nafta carga el domingo en distintas empresas, entonces cuando nos empezamos a meter en la cabeza y eso empieza a funcionar, bueno, te vas dando cuenta que por lo menos no llegás solamente hasta el 20, sino hasta el 25 podés estirarte. Pero hay que ponerlo en práctica, todavía no vamos a llegar, todavía nos cuesta el doggie bag, el de pedir la comida cuando termina, me sobró, me llevo a la milanesa. Quizás en Mar del Plata se pueda hacer. Puede ser. Viste que viste en muchos restaurantes que son unas milanesas así, papas fritas, entonces, bueno, sobró la mitad. Milanesa, sándwich de milanesa para el otro día, olvidate. Pero hay que estar, para mí hay que estar atento con eso. Bueno, lo mejor para esta temporada, muchísimos éxitos. ¿Usted va a ir a Mar del Plata? No, me parece que no. ¿Qué hija de Mar del Plata? Voy a ir a ver, voy a ir de paseo. Por favor, le pido, por favor. Le pongo la fecha cuando no está mi mujer y se queda en casa. Por favor, un beso enorme. Sabía que nos va a matar. Un beso enorme. Mirá, mirá quién va a ocuparte. Oye, gracias. 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 Muchas gracias. Por favor.